Durante los últimos días han liberado tres adelantos o sneak peeks del primer episodio de la sexta temporada de Better Call Saul. Hablaré de los tres que hay publicados para explicar lo que pasa en esas escenas. Como dije, son del primer capítulo y son muy interesantes. La primera escena tiene lugar en la granja de Gustavo. Mike llega para hablar con Gus. Tyrus le confirma que Lalo está muerto por la información que le dio el sicario. También agrega que el sicario estaba muerto cuando los federales llegaron. Claramente la situación le parece muy extraña y confusa a Gustavo, pero al parecer cree la información de que Lalo está muerto. O eso nos quieren hacer creer. Luego, Mike ofrece ir a buscar a Nacho en México de una manera segura. En ningún momento Gustavo le responde. Solo se queda en silencio como si lo estuviera negando sin decir nada. Después de que se va Tyrus, volvemos a ver a Mike defendiendo a Nacho, tal cual como lo hizo en el episodio 9 de la quinta temporada. Además, en ambas escenas dicen cosas bastante similares. El que dice cosas distintas es Gustavo. Hasta se muestra con una actitud un poco diferente hacia Nacho. Mike le dice que Gus merece el respeto de Nacho, ya que ha hecho todo lo que le ha pedido. Gus dice que Nacho ya se ganó su respeto, terminando la escena con Gus preguntándole a Mike si eso es todo. Gus no tiene ningún tipo de empatía hacia Nacho. Primero lo amenaza a él, después a su padre, y ahora está solo en México. Y por lo que vimos en el adelanto, no tiene mucho interés en ayudarlo. Es bueno ver a Mike defendiéndolo, como siempre. Seguramente Gus no quiere o no está interesado en su rescate, así que Mike posiblemente intente localizarlo. Y otra cosa que me dejó este sneak peek son las teorías que se han creado acerca de este hombre. Como dije, Gus al parecer se creyó la mentira de que Lalo está muerto, y este para que su plan sea más creíble, hará que este hombre sea su doble de cuerpo para que Gus se siga creyendo su muerte. Aunque pienso que este plan duraría muy poco, puede que en los primeros capítulos Gus sepa la verdad o al final de la primera mitad. En esta escena vemos que Kim no tiene dinero para pagar el taxi, y Jimmy tampoco. Pero este saca dinero de un bolso, dinero que ganó siendo el bankman de Lalo. Le pregunta si cree que el taxista aceptará un billete de 100 dólares. Kim lo ignora tomando el vaso que tiene un disparo. Recordemos que Kim ya vio el agujero de bala en la temporada 5 sin que Jimmy lo supiera, pero ahora lo toma enfrente de él y termina la escena. La razón de por qué Kim no tiene dinero es porque recientemente terminó donde trabajaba. Ya ambos toman un taxi porque Jimmy perdió su coche hace poco y Kim renunció al buffet donde estaba antes y tuvo que devolver el auto de la compañía. Hay varias cosas que destacar de esta escena, como cuando Jimmy ve el bolso con dinero, se puede ver que realmente no quiere gastarlo ya que es dinero sucio. Y ahora hablando de Kim, ella toma el vaso enfrente de él, y la última reacción que podemos ver de Jimmy es esta. Tal vez está a punto de explicarle lo que pasó en el desierto con más detalle, porque ya le explicó que fue emboscado, o puede ser que no le explique nada. Yo creo que probablemente le diga toda la verdad, pero no creo que alcance a contarle todo, porque ya pidieron un taxi y ya van camino a buscarlos. Las escenas que vienen después de este adelanto las vimos en el trailer, ambos saliendo y Kim tirando el vaso a la basura, como podemos ver en este video filtrado. Después vienen estas otras, donde vemos a Jimmy medio preocupado o con miedo. La verdad no sabría decir por qué tiene esta actitud, a lo mejor discutió con Kim en el taxi. Aunque no lo creo, ya que en la siguiente escena podemos ver que ambos están bien. Lo más factible es que todavía está con estrés postraumático por lo que le pasó en el desierto. Este adelanto que nos dieron para mí es el mejor y más interesante, solo hace que me den más ganas de ver la nueva temporada. Como dije antes, Jimmy se veía un poco nervioso en el juzgado, pero aquí con Kim no. La escena, que es continuación de las antes mencionadas y agregando esta, porque están usando la misma ropa, trata de que ambos hablan de su día. Kim menciona que ha sido su mejor día de su vida profesional, y podemos ver que ella no siente ningún arrepentimiento por haber renunciado al bufete, ya que a ella le gusta más ayudar a la gente. Jimmy le dice que rentó un auto para los dos. Ella le dice que tal vez Saul Goodman debería conducir algo más lujoso, y que debería tener su propia oficina, llamándola la Catedral de la Justicia. A Jimmy le gusta. Al final quedan con ir el sábado a buscar oficinas. Lo más probable es que en el capítulo 2 vayan a este lugar, donde Jimmy alquile o compre una oficina, junto con el globo de la Estatua de la Libertad. Y en los próximos capítulos veremos cómo obtiene su Cadillac. Lo más destacable e interesante de este avance es Kim. Podemos ver como ella es la que está creando Saul Goodman de a poco, metiéndole en la cabeza lo que debe tener y ser extravagante, como si él estuviera enseñando a ser Saul. Kim también aceptó a quien es Jimmy como abogado, y está tratando de animarlo y ayudarlo, para que Jimmy aproveche al máximo su potencial. Kim está muy interesada en la idea de Saul Goodman, me emociona y a la vez me asusta un poco por ella. Kim ha sido uno de los personajes que más han cambiado desde los primeros capítulos. Verla aquí, comparado con esta escena, puedes notar cómo cambió radicalmente. Es una Kim completamente nueva, al igual que Mike, un hombre que en un principio no le gustaba la violencia, ni le gustaba usar armas, y ahora lo hace. Todos saben lo que le hizo a Werner. Gus sigue siendo el mismo que vemos en Breaking Bad, no tuvo muchos cambios. Aunque no lo crean, Jimmy tampoco es un personaje que haya crecido mucho en la serie. Cambió mucho, pero no un cambio convencional. Era un estafador que trató de ser bueno, pero se rindió por las cosas que le hizo su hermano Chuck. Ahora se convirtió en una clase de estafador como Saul Goodman, con más sentido del cinismo y paranoia, porque a diferencia de Sleeping Jimmy, que solo estafaba a la gente por diversión, Saul tiene que enfrentar el verdadero peligro de los carteles y la muerte. Es por eso que Saul tiene que volverse cruel para poder sobrevivir. Podríamos decir que los personajes que no han cambiado mucho a lo largo de la serie Soundgoss, Jimmy, y podríamos incluir a Nacho.